Música Cocula se une como ciudad hermana del municipio vecino de Tenamaxlan, Jalisco desde el pasado 23 de marzo del presente. Las ciudades tiene su origen desde 1964 con motivo de la XXVI Asamblea General de las Naciones Unidas. Nuestro caso, nuestro hermanamiento brota del corazón, del gusto que tenemos por celebrar la proximidad de un aniversario más de la fundación de nuestro pueblo y emana de la gran amistad que tenemos con el pueblo hermano de Cocula, pueblo reconocido internacionalmente como todos lo sabemos, a ser oficialmente reconocido como la cuna del mariachi en México y en el mundo. Este mutuo intercambio a través de la estrategia de ciudades hermanas trae consigo el trabajar ambos municipios y gobiernos en políticas públicas en todos los ámbitos de la sociedad para el mejor desarrollo de ambas ciudades. Por ser reconocidos como la cuna mundial del mariachi, pero aquí en Tenamaxlan tienen lo propio. Cuando Meño me propone que seamos formalmente ciudades hermanas, yo se lo planteo a mi equipo de regidoras y regidores, a quienes les agradezco muy amablemente que estén aquí con nosotros y desde luego todos estuvimos de acuerdo en hermanarnos con esta gran ciudad de Tenamaxlan. ¿Pero qué significa el hermanamiento con Tenamaxlan? Significa un proceso institucional de hermanamiento y de apoyo entre los municipios, como ya lo decía el secretario general, apoyo con políticas públicas en conjunto. Esta iniciativa fue llevada a cabo por el presidente municipal de Tenamaxlan y se espera que en las próximas semanas Cocula realice la invitación al cabildo del antes mencionado para posteriormente realizar el hermanamiento desde la cuna del mariachi. De ahora en adelante, estos municipios trabajarán coordinadamente para unir esfuerzos que los lleven a crear lazos de hermandad y diversidad cultural, por mencionar algunos. Por la grandeza de Cocula, Gobierno Municipal 2021-2024